¿Puedo cambiar la jugada de gato? Muchísimas gracias, buenos días, doctor. Y sí, vamos a presentar una hermosa canción que se llama la jugada. Sí, sí, es cierto. ...de Estados Unidos, ganó un premio como mejor video. Y pues bueno, con el segundo, puedes saludar a toda la gente de acá en la ciudad de Quintana, siempre... Ya, dame un segundo, dame un segundo. Sol radiante, la capital, música... Liz, tómale los datos del señor por la cortecía. ...aquí en Saboreando la Mañana, Alejandro Santander, bienvenido. Claro, pídele, dile a los datos y todo lo que se hace. Vamos. Si la vida te juega un juego y sale perdiendo otra vez, Olvida lo malo, saca lo bueno, que ningún dolor es eterno. Si una puerta se desciende, a mi ventana estará abierta. Si tu día a día se vuelven grises, aquí hay color para tus cicatrices. Y el mal tiempo en la cara, que todo cambia, ay, la vida no se acaba. No hay dolor que durara, si en años cambiaba tu ganda. Y el mal tiempo en la cara, que todo cambia, ay, la vida no se acaba. No hay dolor que durara, si en años cambiaba tu ganda. Oh, 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 yeah, ay, 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 ay. La vida es una sola y hay que vivirla, sí, señor. Oh, 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 yeah, ay, 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 ay. Be happy and smile You'll never get down This is your chance This is your chance Show who you are Porque la vida es bella No hay por qué deprimirse Al contrario vivirla y reírse Que sin problema siempre hay solución Hay que resolverlo con mi corazón sabido No hayas ser para dolor Aunque vuelves tu portón Sabía que no, que no, que no De mal tiempo en la cara que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que por si en años cambia la jugada De mal tiempo en la cara que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que por si en años cambia la jugada Si la vida te juega un juego y sale perdiendo otra vez Olvida lo malo, saca lo bueno Que ningún dolor es eterno Si una puerta se te cierra La libertad no estará abierta Si tu día a día se vuelven crisis Hay que colocar tus cicatrices De mal tiempo en la cara que todo cambia No no cambia, no cambia, no cambia, no cambia No se acaba, no cambia, no cambia No hay tiempo en la cara que todo cambia Ay, la vida no se acaba No hay dolor que por si en años cambia la jugada De mi tiempo en la calle El tiempo no cambia Ay, la vida no se acaba Luego lo que voy a hacer Ay, Dios cambia la jugada Porque si la vida Tiene mucho problemas Tengo que tener que volver a levantar Alejandro Santander One two El Angel de Producers Flow Manu La compañía del futuro ¡Ja, ja!